Hola y bienvenidos a Vive la EMA la clase 2021, el programa que reúne y muestra lo mejor de la Escuela Municipal de Artes y Oficios EMA, que pertenece al Instituto Municipal de Cultura y Turismo de la Alcaldía Municipal de Bucaramanga, liderada por el ingeniero Juan Carlos Cárdenas Rey. Hoy los queremos invitar para que conozcamos el maravilloso mundo del teatro, de la mano del maestro Givier Urbano, que nos va a contar un poco acerca del teatro Imagen y la dirección de actores. Bienvenidos. Vamos a hacer un calentamiento, ustedes saben lo importante que es aprestar el cuerpo para el trabajo teatral. Entonces empezamos con un movimiento de tobillos, unos movimientos que son importantes porque cualquier esfuerzo físico que se haga y si el cuerpo no está dispuesto para ello puede ocasionar una lesión. Entonces es muy importante que ustedes reconozcan incluso parte de su cuerpo en ello, saber qué lesiones incluso pueden tener. El trabajo de rodilla que es muy importante, es vital la rodilla como un elemento clave del cuerpo, desde luego todo el cuerpo es fundamental. Hacemos hacia adentro y hacia afuera. Luego continúan con la cadera y van subiendo paso a paso en un movimiento cadencioso, sinuoso, delicado, porque de todas maneras cualquier golpe fuerte sobre las mismas caderas también puede generar una lesión. Entonces necesitamos que sea delicado, así como está haciendo María, un trabajo eso, así como está Maribel, un trabajo delicado. Y poco a poco van subiendo pecho, va llegando al pecho, ¿cierto? Van trabajando también todo lo que es la zona toráxica, la espalda, luego hombros, ¿no? Bueno, estamos en Teatro Imagen. Vamos a comenzar esta clase con dos planteamientos, Teatro Imagen por un lado y por el otro Fundamentos de Dirección. El Teatro Imagen surge en Brasil con Augusto Boal y tiene unos planteamientos muy interesantes porque lo que buscamos hacer con el cuerpo, sobre todo expresar con el cuerpo, es construir imágenes teatrales a partir de una dramaturgia, a partir de la imagen que se hace. Primero entre dos, porque lo vamos a ver ahora, se va a construir un proceso de historia a partir de dos, luego tres, cuatro y así sucesivamente. Y con ello exploraremos nuestras emociones, vamos a contar historias que nos pasan a nosotros, lo que nos sucede en nuestro entorno, en nuestra vida cotidiana. Y por otro lado, hablaremos también de Fundamentos de Dirección para quienes, aquellos que están allá, quieran de alguna manera convertirse en directores o directoras. Apresten allá también su espacio, hagan este calentamiento, por favor, es muy importante hacerlo. Y que ustedes distribuyan un buen espacio, bien bonito allá, para que puedan desarrollar su trabajo, su ejercicio y no tengan lesiones de ninguna manera. Entonces, los invitamos a que nos acompañen para que estemos aquí en este momento. ¡Gracias! 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 Algo que me gusta de la Escuela Municipal de Artes y Oficios de Bucaramanga, EMA, es el alto nivel artístico que ofrecen a todos sus estudiantes. Por supuesto, al docente Jivier Urbano, muchísimas gracias por enseñarnos en esta primera parte más acerca del teatro, imagen y de la dirección de actores. Pero esto es solo el principio, porque después de la pausa tendremos muchas más sorpresas para todos ustedes. Bueno, espero que allá en su casa ya tengan todo dispuesto, que tengan la ropa de trabajo cómodos y el espacio libre para que se puedan mover y podamos hacer la primera construcción de teatro, imagen. Esto primero va a ser individual, si usted está con su hermanita, con su hermanito, con su papá, su mamá, no importa, pero primero lo van a hacer de manera individual. Y a medida que yo voy dando las indicaciones, ustedes allá lo van siguiendo y lo van haciendo. Muy importante que nos envíen fotos cuando tengan ustedes también su imagen, nos la envíen al programa y nosotros podríamos publicarla y se vuelven famosos de la noche a la mañana. Así que síganos aquí, lo que estamos haciendo, muy atentos. Teatro, imagen, de manera individual, luego en parejas, luego en tríos y así sucesivamente. ¿Listos? Comenzamos, muchachos. Entonces van caminando por el espacio. Primero la vamos a construir de manera individual. Piensen en un objeto allá en la casa, por favor. Piensen en un objeto. Importante que sea el objeto que sea inanimado, que no tenga movimiento, sino estático por ahora, porque eso obliga a la expresión corporal de una mayor forma que ustedes necesitan expresar todas sus emociones y todos sus sentimientos. ¿Preparados? Voy a dar la señal. Apenas indique, se transforman en ese objeto, su cuerpo, totalmente. Ya. Muy bien. Aquí, ¿qué tenemos? Un recogedor. Un recogedor. Aquí. Una mesa. Una mesa. Aquí. Una cruz. Una cruz. Muy bien. Aquí. Un baño. Un baño. Por aquí. Una piedra. Una piedra. Muy bien. Aquí. Un perchero. Ah, muy bien. Miren, aquí está. Pongo yo mi sombrerito, pongo mi saco. Aquí. Un arco. Miren el trabajo físico, que es muy importante expresarlo, ¿no? Muy bien. Aquí. Un paladro. Un taladro. Muy bien. Rompan. Muy bien. Revisen allá en sus casas, ¿cómo están? Sí, hay muchos objetos. El teatro, imagen, precisamente lo que busca es desarrollar la imaginación. Y ustedes vuelen un poco más en ello. Entonces, ahora entre dos. Y háganlo allá también, entre dos. ¿Listos? Ya. Muy bien. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Un florero y una mesa. Fantástico. Muy bien. Aquí. Una carretilla. Una carretilla. Muy bien. Aquí. Un trapero. Un trapero eléctrico, ¿no? Parece. Muy bien. Muy bien. Aquí. Una jarra y un vaso. ¡Guau! ¡Fantástico! ¿Cómo van allá, nuestros queridos televidentes? Mucha imaginación. Mucho despliegue. Gracias. Ahora, la imagen la van a armar entre cuatro. ¿Sí? Piénsenlo. Muy bien. Cuando ya están reunidos en grupo, existe algo que es la asociatividad. Es decir, que todos negocian. Esta es mi idea. Esta es mejor. No, me parece que es más bonita esta idea. ¿Sí? El teatro funciona de manera colectiva. Fíjense que aunque trabajemos de manera individual, siempre necesitamos del otro. Aquí están trabajando a partir de las imágenes, ¿sí? Y de las ideas que cada uno ha aportado a ello. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Una casa. ¡Guau! Fíjense el trabajo colectivo que hay del trabajo del cuerpo, ¿no? Siempre, los compañeros trabajando en equipo. Siempre. Muy bien. Aquí, ¿qué tenemos? Una locomotora. Una locomotora. ¿Y el sonido? Y acelera. Fantástico. Muy bien. Nos gustaría saber cómo van ustedes allá en sus casas porque es importante que conversen las ideas, que las dialoguen, ¿cierto? Y, por supuesto, entendemos que también el teatro sirve para solucionar conflictos de alguna manera. Esta manera de asociarse, que parte del teatro imagen, pues sirve precisamente para eso, ¿sí? ¿Cuál es la idea que vamos a poner en juego? Y con esto, ustedes pueden crear sus propias historias. A los chicos y chicas, a los niños que tienen una imaginación, pero tremenda, volada. Los niños pueden construir una historia en cuestión de minutos. Y construirla a partir, por ejemplo, de tres imágenes consecutivas, ¿cierto? Que es una especie de historia. Un principio, un conflicto y un desenlace para ese conflicto. Todos ustedes van a construir una imagen, ¿sí? Que va a tener un conflicto. Un conflicto, una problemática. Supongamos que la problemática es la pandemia. Vamos a tomarlo como lo que tenemos actualmente. Y algo está pasando en esa imagen. Puede ser una escena familiar, una fiesta familiar. Les estoy dando ya ideas. Ustedes allá pueden seguir elaborando el discurso. Piensen en una imagen, ¿sí? Estática donde están sucediendo pequeñas cosas en la casa o en una fiesta o en una finca o en algún lado. Y está pasando esto de la pandemia. ¿Listo? Muy bien. El teatro imagen, por ejemplo, sirve para hablar de nuestras problemáticas. Y una de ellas, como el teatro del oprimido, por ejemplo, que surge a partir de las investigaciones que hace Augusto Moal. Y sirve para contar nuestras problemáticas. Sirve para decir qué me está pasando a mí con todo lo que está sucediendo en mi entorno. Sirve para hacer teatro denuncia, si se quiere. Teatro que va a hablar de conflictos sociales, de conflictos culturales. Y que, pues de alguna manera, nos pone un reflejo de esta vida. Esto es teatro imagen. Vamos a ver cómo lo soluciono. Esto es teatro. Stop. Stop. Congela la imagen. Muy bien. Ya sabemos de qué se trata. Podemos un poco adivinar qué es lo que está sucediendo. Parece ser un lugar de transporte. Personas que están en un transporte público. Voy el teatro imagen, entre otras cosas. Yo también puedo activar. Y eso sería muy lindo que ustedes lo hicieran allá. Que activaran. Es decir, que dieran acción a lo que estamos viendo. Por ahora es estática la imagen. Voy a hacer un conteo. Voy a decir acción. Y vamos a ver qué sucede en esta imagen. Y cuando diga stop, vuelven a congelar a donde han quedado. Congelan. ¿De acuerdo? Preparados. 5, 4, 3, 2, acción. Y ahora, voy a dejar la imagen. Por ahora, voy a dejar la imagen. ¡Sí! No! Stop. Muy bien. Ahora van a ir a desarrollar el conflicto. Va a presentarse un conflicto. El teatro va en ascenso, ¿no? Conflicto. ¿Listo? Conflicto. En tres, dos, acción. ¿Cuántos vas vas a subir? ¡Yo! ¡Yo! ¡Me tienen alto! ¡Me bajo este bus! ¡Stop! Ahora vamos a ver el desenvolvimiento de esta situación. Fíjense que pasamos de la imagen estática al movimiento, a la acción. Tres, dos, acción. ¡Bájense, bájense! ¡Opa! ¡Dime la tumbó! ¡No basta más gente que le metiera acá! ¡Para! ¡Oiga, pare! ¡No, no, no, no! ¡Apa! Ok, corten. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Sigan caminando. Muy bien. El teatro imagen, entonces, surge a partir de historias, de situaciones, podemos contar emociones, podemos contar pequeñas acciones que suceden en la casa, en cualquier otro lugar y podemos, entonces, a partir de ahí, desarrollar una escena, una obra y se puede escribir perfectamente a partir de ahí. Teatro imagen. ¡Oh, yeah! ¡Vive la Ema! ¡Vive la Ema! Y esta es una muy buena oportunidad para que ustedes hagan parte de Vivo de la Ema La Clase 2021. Por eso los invitamos a que compartas en nuestras redes sociales tus imágenes en arroba imctbga o en arroba emabucaramanga. ¡Oh, yeah! ¡Vive la Ema! ¡Oh, yeah! ¡Vive la Ema! ¡Oh, yeah! Hoy estamos muy felices de poder compartir con todos ustedes parte del conocimiento que adquieren día a día nuestros estudiantes de la Escuela Municipal de Artes y Oficios de Bucaramanga. Y, por supuesto, hoy que estamos sumergidos en el mágico mundo del teatro, vamos a seguir aprendiendo acerca del trabajo en equipo, donde varios actores cuentan una historia. ¡Oh, yeah! ¡Vive la Ema! Pasamos ahora a fundamentos de dirección, los que quieran allá, los chicos, las chicas, papá, mamá, un tío, que quiera ser director o directora de teatro. No es un asunto, obviamente, sencillo, pero se puede. Ustedes lo pueden lograr si quieren allá. Continúen en el espacio despejado, libre, para hacer este ejercicio que es muy bonito, muy interesante y muy divertido. Ella va a ser el carrito y yo voy a ser el chofer, que en la relación actor-director, ella sería la actriz y yo sería el director. Y consiste en lo siguiente. Le pongo la mano en la cabeza, el carrito comienza a andar. Le doy un golpecito al hombro izquierdo, ella gira tres cuartos para cambiar de rumbo. Le doy un golpecito a la derecha, gira tres cuartos. Si quiero que retroceda mi carrito, le toco la frente, el carrito va para atrás. Si quiero que frene, entonces le toco aquí atrás para que el carro frene. Y si quiero un poquito de velocidad, y se pueden arriesgar a ello, lo cual es muy chévere, le voy a tocar la orejita una sola vez. ¿Sí? Tan. Significa primera velocidad. ¿Vale? Esas son las indicaciones. No lo olviden porque ustedes van a conducir. El carrito va a estar con los ojos cerrados y esa es la dificultad, precisamente. Fundamentos de dirección. Vamos a verlo en ellos, cómo se va a trabajar, cómo se va a desarrollar, para que ustedes también en casa lo empiecen a practicar. ¿Listos? ¿Preparados? Cierran ojos. Y cuando quieran. Y cuando quieran. Y cuando quieran. para ponerle un poquito más de dificultad vamos a poner unos obstáculos en el espacio a ver cómo nuestros queridos directores es decir, nuestros choferes van a sortear el espacio entonces stop muy bien cambian ahora el otro conduce el otro pasa a ser director en la casa cambian nuevamente ahora la otra persona que estaba haciendo de chofer pasa a ser el carrito y después hablamos de cómo este ejercicio ayuda a despertar muchísimo la atención y muchísimo la concentración y estar muy, pero muy pendientes de lo que sucede al frente de lo que tengo en este momento muy bien, cuando quieran ok, corto ahora el ejercicio se va a complicar un poco más vamos a hacer tres carritos y un chofer y la explicación va a ser un poco más compleja porque la información que ustedes le van a dar a los carritos va a pasar de uno a otro hasta que llegue al primero esa información esa comunicación que en el teatro es fundamental es importante la comunicación y que un buen director se comunique asertivamente con sus actores y con todo el equipo de trabajo es fundamental para poder desarrollar un buen trabajo aquí los tenemos entonces los carritos se van a tomar de los hombros pero el chofer los lleva fíjense que la información debe pasar por uno y por otro y aquí se hace más complejo el ejercicio ¿sí? porque el que conduce debe tener presente que la información debe llegar con más lentitud muy bien ojos cerrados también los carritos van con los ojos cerrados y cuando quieran por uno de los cuatro todos ert ¡Primer accidente! ¡Stop! Cuando suceden estas cosas, decimos en teatro precisamente cómo ganar confianza con los actores y ganar confianza en el director. Cuando suceden los accidentes, precisamente como lo acabamos de ver, los directores entonces deben aprender a generarle confianza a sus actores para que exista una buena sinergia de trabajo, de equipo de trabajo. Y eso es fundamental. Este ejercicio se complica aún más cuando ya todos tenemos un trabajo más dispendioso como el que vamos a ver. Vamos a hacerlo entre todos. Entonces, conduce DINA. Muy bien, cuando quieras. ¡Stop! ¡Corte! Fíjense que aquí se detuvo la información, lo que conocemos como el teléfono roto. ¿Cierto? La importancia de la comunicación, chicos, chicas, allá en sus casas, importantísimo. La comunicación, si se rompe, entonces todo tiende a ir al caos. Muy bien, nuevamente, cuando quieran. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y hayan aprendido lo que es teatro imagen y fundamentos de dirección allá en sus casitas. Envíenos sus fotos, envíen sus comentarios, envíen sus preguntas que seguramente estaremos atentos a responderla. Quiero agradecerle a la EMA, la Escuela Municipal de Artes de Bucaramanga, estamos hoy aquí. Y nos acompañó para los ejercicios los estudiantes de nivel sexto. Los estudiantes de nivel quinto. Y los estudiantes de nivel tercero. Muchísimas gracias a ellos por su disposición, por su entrega y los invitamos. Si ustedes quieren hacer parte de la Escuela Municipal, inscríbanse y vivan esta maravillosa experiencia. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para estar conectados con lo que pasa en la EMA y por supuesto también en el Instituto Municipal de Cultura y Turismo, que pertenece a la Alcaldía Municipal de Bucaramanga, liderada por el ingeniero Juan Carlos Cárdenas Rey. A todos ustedes muchísimas gracias por estar conectados con nosotros y nos vemos el otro fin de semana. ¡Feliz día para todos!